... José Joaquín Rodríguez Lara es el ganador de la primera edición del premio Felipe Trigo que tuvo como primer presidente a José Miguel Santiago Castelo. Uno de los impulsores del premio en este caso fue con la narración corta El Conchito en 1981. Un premio que suponía la publicación de la obra, además tenía un premio metálico de 200.000 pesetas. El vigilante. Conchito miró una y otra vez dentro de la vitrina, pero no logró ver al niño de los ojos azules y el traje de marinero. Resuelto a intentar un nuevo acercamiento, traspasó las puertas acristaladas de la tienda y se puso a buscar al amigo que había conocido meses atrás.